Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos de por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y hace mucho tiempo que no traía esto y me apetecía muchísimo traerlo, que es un concept de lo que podría llegar a ser el próximo personaje que llegue a Dragon Ball Legends en escasos días Así que prestar atención amigos porque os quiero comentar pues cómo sería mi Gohan Ultimate Gohan Bestia dudo mucho que vaya a llegar este año, así que hablemos de Gohan Ultimate que será el personaje que más papeletas tiene de poder llegar Si es que finalmente se acaba produciendo la colaboración de Dragon Ball Legends con Dragon Ball Super Super Hero En los otros vídeos puse imágenes del anime para hacer un poquito de demostración de cómo serían algunas habilidades Este no lo puedo hacer porque como la película aún no está en páginas de internet, por ejemplo Amazon Prime o donde sea No puedo ponerlo porque si no el copyright que me meterán será doloroso, así que mejor no jugárnosla y lo que haremos será poner básicamente imágenes del Xenoverse 2 Que ahí pues podemos guiarnos un poquitín básicamente, ¿no? Y luego la otra es que de momento he hecho 4 veces este vídeo que son 4 Predix y de esos 4 vídeos hemos acertado 3 Predix Así que faltaría por ver si este vídeo pues bueno será el 4 de 5 o no La primera vez fue con Bardock, acertamos con Bardock Super Saiyan El segundo fue con Jiren, acerté con Jiren El tercero fue con Gohan Super Saiyan 2 Ultra que no acerté Y el cuarto fue el Zenkai de Vegito Blue que acerté, no acerté todas las habilidades pero acerté que esos personajes iban a llegar, ¿no? Así que amigos, presten atención Gohan definitivo Tags, linaje de Goku, Sejin mixto, Ziko, Sparking, tipo físico Así que será melee type Será de color azul Y arco de las películas, ¿no? Así que será físico y azul El Gohan que yo haría si fuese desarrollador de Dragon Ball Legends ¡Vamos! Luego, el siguiente Habilidad principal que tendría el personaje Roba la carta de destreza definitiva Así que tendrá Ultimate Skill, ¿no? 25% de recuperación de vida que tendría el personaje Y 50 de Ki Normalmente ya casi todos los personajes suelen tener esto 20, 25%, 30% de recuperación de vida Y luego pues 30, 40, 50 de Ki O algún que otro personaje que tiene 70 de Ki, ¿no? Como recuperación de Ki, así que Ahí está, ¿no? Luego, quitamos 50 de Ki al enemigo con la main Está muy bien Destruimos todas las cartas Del enemigo Del mazo que tenga Las cuatro ¡Fuera! Por la main Ya está A chuparla.com Y infunde anulación de la acción especial del enemigo Durante su cambio protector como refuerzo del estado propio Así que durante 30 segundos Tendremos anti-cover Con Gohan Tendremos anti-cover durante 30 segundos Le rompemos todas las cartas Y le quitamos 50 de Ki 25% de recuperación de vida para nosotros Y 50 de Ki Una muy buena Main ability Y más pues teniendo en cuenta que es un personaje que vendrá en un momento clave, ¿no? Que es el Legends Festival Ya sabéis que ahí sacan personajes meta, ¿no? Condición será 25 segundos para poder lanzar esta main Así que... Ok Así que bueno, vamos con las habilidades únicas que tendrá el personaje Que ya sabéis que tendrá dos Y bueno, pues será La primera Daño infligido propio Más 30% contra androides Y daño infligido propio Más 20% contra enemigo gigantesco Así que tendría un 30% de daño Contra androides Y un 20% de daño Contra enemigo gigantesco Ya que el Gohan se enfrenta contra el Gamma 1 y Gamma 2 Que son androides Y Cell Que pasaría a ser un enemigo gigantesco, ¿no? Un Powerful o poner Así que tendría daño extra contra los dos O un 50% en todo caso De daño extra contra Eh... Bueno, contra... Contra Cell si saliese, ¿no? Y bueno, pues contra por ejemplo Los androides dual Pues también Gohan También tendría mucho daño Y porque tendría un 50% de daño, ¿no? Luego Infundir los siguientes efectos propios Al comienzo de la lucha Que es un 90% de daño inamovible Prácticamente todos los LFs ya parten Con el 90% de daño inamovible Un 50% de reducción de daño recibido Todos los LFs también parten por lo mismo Esto prácticamente he estado mirando varios LFs Y todos parten casi lo mismo El Ultra Instinto En Cooler y estas cosas Luego Velocidad de robo de cartas Más uno inamovible Infunda a todos los enemigos Daño recibido Más 20% De ataques de etiquetas Seiji Mixto O Linaje de Goku Durante 50 segundos Es incancelable Explico, ¿vale? Me explico 90% de daño que ganamos Cuando empieza la batalla Que esto ya nos lo cancelan Durante toda la partida Así que esto está muy bien Un 50% de defensa Que tendremos Que tampoco nos lo podrán cancelar En toda la partida Que también está realmente bien Un nivel de recuperación de cartas Que esto ya sabéis Que hace que el personaje Aún sea mucho más bueno Por el hecho de poder hacer Combos más largos Y tal, ¿no? Infunda a todos los enemigos Un 20% menos de defensa Si le pegan Personajes de la etiqueta Saiyajin Mixto O Linaje de Goku Porque Gohan Es un Saiyajin Mixto Además que es un linaje de Bueno, pues es linaje de Goku ¿No? Así que Ya que también La temática es que Tiene que defender a Pan ¿No? O rescatar a Pan Pues ya que Pan Es linaje de Goku también Pues por eso he decidido Meter linaje de Goku También aquí ¿No? Así que Todos los personajes Bueno, todos los enemigos ¿No? Recibieron un 20% más de daño Contra Saiyajin Mixto O Linaje de Goku ¿No? Le bajamos un 20% A la defensa ¿No? No hay más Luego Aquí me he dejado una Y amigos La ponemos ahora Bueno, vamos con el siguiente Cambio de protector Cambio de protector Contra una destreza física Tiene que activar Con destreza de técnica especial Durante el apoyo Así que tendrá Comerchance de Strike Cambio de protector De Strike De físico De carta roja Y se podrá cambiar Con la carta azul Fácil y sencillo Para toda la familia ¿Vale? Y lo de arriba Pues bueno Por si acaso no lo he dicho Lo digo ahora 50 segundos Que durará este debuff A los enemigos ¿Eh? 50 segundos Vamos con la segunda habilidad Aquí ha habido poquito texto ¿Vale? Aquí ha habido poquito texto Vamos con la segunda Que la segunda normalmente Es la que trae bastante texto Así que Amigos Vamos con el mucho texto Ahora mismo Infunde los siguientes Efectos propios Al entrar en la lucha Más 40 de aquí Que gana el personaje Cuando entra en batalla Más un 40% De daño Que entra Cuando entra en batalla No hay más Roba carta De destreza propia Hasta 3 veces O sea Carta verde Luego Eh Perdón Bajamos a ver abajo Infunde los siguientes efectos A medida que pasa El tiempo Mientras estés vivo Que es Cada X tiempo Que va pasando El personaje va ganando X buffos ¿No? Lo de arriba no lo explico ¿Sabes? Porque creo que es que Bastante fácil ¿No? Entras en batalla 40 de aquí 40% de daño Y hasta 3 veces Una carta de destreza propia No tiene más ¿Vale? Es que no tiene más No tiene más No tiene más ¿Vale? Luego Bueno Infunde los siguientes efectos A medida que pasa el tiempo Mientras estás vivo ¿No? Tú estás vivo en batalla Cuanto más tiempo pasa Gohan Más va evolucionando en batalla ¿No? No hay más Es como un bardock ¿No? Entonces Cuando pasan 15 segundos en batalla Gohan gana un 20% de daño Inamovible Cuando pasan ya 25 segundos en batalla Después de haber ganado Su 20% de daño El coste De todas las destrezas propias Baja Bueno Nos quitan 10 de coste O sea Si una carta azul Cuesta 50 El costo se quedaría En 40 Si una carta No sé La carta de roja ¿No? La de strike Que normalmente cuesta Que normalmente cuesta 19 ¿No? Costaría 9 La carta de amarilla Cuesta normalmente 29 Costaría 19 ¿No? Así que A los 25 segundos De la partida Amigos El personaje Se quitará 10 De coste De Todas las cartas Que pueda llegar a tener Así que Muy bien Muy bien Muy bien Luego Tras 35 segundos 25% Más de defensa 25% de reducción De daño Inamovible Le ganamos un 25% De defensa Todo esto se va sumando Y a los 40 segundos De la partida Tenemos recuperación Gradual De la salud Durante todo lo que Queda de la partida O todo lo que el personaje Llega a estar Bueno aguante en batalla ¿No? Que es Inamovible Así que Yo creo que esto No me he querido volver Muy loco aquí Dándole habilidades Muy locas Pero yo creo que Las habilidades Que le he puesto Ya están muy rotas ¿Vale? Prácticamente Cuando ya pasen Los 15 segundos En la batalla El personaje 20% de daño Luego menos 10 De costes de cartas 25% de defensa Y Recuperación Gradual De salud Hasta que muera El personaje O acabe la partida Así que Puede dar bastantes problemas Esto Y luego vamos con la última parte De las habilidades Le he puesto 3 habilidades Aquí Cuidado Infunde los intereses Efectos según las acciones Del enemigo Cuando estás en la lucha ¿Vale? Depende de lo que pase Con el enemigo O lo que haga el enemigo Pasarán X cosas En la partida Vamos a verlo Menos 20 de aquí Al enemigo Cuando acierta con destrezas Joder, tío Me he dejado aquí una letra Destrezas físicas Y de energía Cuando el enemigo Nos pegará con carta amarilla O roja El enemigo Se le quitará 20 de aquí Por cada golpe que haga Si le entra con 100 de aquí Y su carta De strike Cuesta 19 Realmente le costaría 39 Porque le quitaría Porque gastaría Los 19 que le costa la carta Más los 20 que le quitamos Por cada vez que nos pega ¿Vale? Cuando el enemigo Ejecuta un cambio Nuestro medidor de van Esencia propio Sube un 60% Hasta 5 veces Así que Esto es parecido El Zamasu LF El Zamasu LF Cuando tú cambias Y él estaba en batalla Recuperaba un 50% De vanish Este en cambio Cuando cambias Recupera un 60% Un 60% No significa que recuperes Todo Porque cuando tú esquivas Pierdes un 70% Del medidor de evanescencia Aquí solo recuperar Bueno Solo recuperar Un 60% Te faltaría un 10% Para poder recuperar Todo el medidor Así que cuidado Cuando vayas a esquivar Y O sea Cuidado cuando Cuando vayas a prepararte Porque Recuperarías No vas a recuperarlo todo ¿Vale? Cuando tú esquives Si tú esquivas Y el rival te cambia No vas a recuperar todo Así que ve con cuidado Pero Tendrías que esperar apenas Pues nada Para poder recuperar Ese medidor ¿No? Que es bastante Luego amigos Menos 80 de ki Y destrucción De todas las cartas Del enemigo Cuando Cae Abatido O sea Si nosotros eliminamos A un enemigo Nosotros lo eliminamos Le quitamos 80 de ki Al enemigo Y rompemos todas las cartas Para que cuando entre el próximo No pueda hacer un contragolpeo Porque no tendrá suficiente ki O no tendrá suficientes cartas Para poder hacer algo ¿No? Infunda a todos los enemigos Un tiempo de espera Más 5 Cuando ejecuta Una técnica especial Esto solo será aplicable Una vez Así que El enemigo te lanzó Un especial move ¿Vale? Si el enemigo Lanzó un especial move Automáticamente A todos sus aliados Le suben 5 segundos Sin poder entrar en batalla 5 segundos a todos Así que Si eres el enemigo Deberías ir con mucho cuidado Cuando vayas a lanzar un especial move Y Gohan esté en partida Y te pueda esquivar O puedas llegar a acertar Porque le subirán 5 segundos Y no podrás cambiar Y si tú no tienes banish Y si tú no tienes banish Lanzas un especial move Gohan te esquiva Y en toda posibilidad Podrías hacerte un Rising Rush Ve con cuidado con lo que vas a hacer Puede ser muy fastidiosa esa habilidad ¿Eh? Puede ser muy Por cuidar esa habilidad Así que Vayan con cuidado ¿Vale? Vayan con cuidado Vamos ya con las cartas La carta física La carta de Strike Nos subirá un 10% De daño Infligido propio Durante 5 segundos Al ejecutar Así que Lo iremos pegando Pues simplemente será un 10% Más de daño A Strike Durante 5 segundos No tiene más Y luego La energía será Al revés En vez de nosotros ganar daño Le bajamos un 10% De defensa al enemigo Durante 10 segundos Así que Lo ideal sería Aunque el personaje Sea físico Ahí es donde entraría un poquitín La dificultad del personaje Que se le quería poner Que básicamente Cuando entras en batalla No pegues con el Strike Pega con el Blast Pega con el daño De energía Para poder bajarle El máximo de defensa posible Para que luego Cuando pegues con el daño físico Hagas más daño No hay más ¿Vale? Luego vamos Con la técnica especial Amigos La técnica especial Infunda a todos los enemigos Un cambio prohibido De 5 segundos Al ejecutar ¿Vale? Que sería el más senco Tipo Vegito Blue Que cuando lo lanza No puedes cambiar Así que Básicamente Durante 5 segundos El enemigo no podría cambiar El Vegito Blue Creo que son 4 segundos O son 3 Este será un segundito más Así que No hay más Luego Infunde al enemigo Daño recibido Más 20% Durante 20 segundos Al acertar Así que le bajamos Un 20% de defensa Al enemigo Durante 20 segundos Si acertamos el más senco ¿No? La especial move La técnica especial Y luego Destruye una carta Al azar Al acertar Fácil El enemigo tiene 3 cartas 4 cartas Y le acertamos esto Le rompemos una Y luego Imposible de anular Por otra técnica especial A excepción de algunas Así que La técnica especial De De Gohan Simplemente se podría llegar A hacer A ver un choque Si es que se lanza con Con El ultra instinto Bueno no Creo que no sé Creo que no Ahora que recuerdo No se puede No pueden No pueden Creo que no se puede Creo que no Y no Si que se podían Si que se podían El ultra instinto Si que puede hacer choque De especial move Así que bueno pues si A no ser que por ejemplo Ya con un ultra instinto O algo No habrá choque Siempre ganará La técnica especial De Gohan ¿Vale? Siempre habrá Siempre habrá win Por parte de la técnica especial De Gohan ¿Vale? Luego La cartita verde La especial skill Tendrá dos habilidades La primera será Ki más 30 al ejecutar Velocidad propia Regeneración de Ki Más un 100% O sea Personaje recuperado 100% más rápido La recuperación de Ki Y luego Tiempo de espera Menos 5 para los aliados Y luego Infunde los siguientes efectos propios Bueno Infunde los siguientes efectos Los propios no Infunde los siguientes efectos Cuando los Los PS del enemigo Los puntos de salud del enemigo Están Al 50% O menos Así que si el enemigo Tiene menos de la mitad de vida Lo que sucedería sería Infunde a todos los enemigos Un cambio prohibido De 5 segundos Hasta 2 veces Así que el enemigo No podría cambiar De ninguna forma A un aliado Durante 5 contadores Que se le cancelaríamos Ganaríamos 15 de Ki Y tendríamos Velocidad de robos Velocidad de robos De cartas Un nivel de recolección De cartas Más durante 5 segundos Así que Esta segunda habilidad Simplemente sería Para Iniquitar La vida de un enemigo Esto simplemente se lanza Y ten en cuenta Que tiene solo 5 segundos Para poder eliminar A un enemigo Ese 15 de Ki Literalmente te daría La posibilidad De que tú Pues podrás llegar A lanzar 2 cartas más ¿Vale? Tengas un nivel De recolección de cartas Que literalmente sea Un charge más Con una carta de blast Y un strike seguido Para poder llegar A eliminar a un enemigo Simplemente te dará La opción de decir Eh Un último empujón Y acaba con este enemigo ¿Sabes? 5 segundos Acabo con un enemigo Ya ¡Pam! Fuera O lanzar el rey sin raz Con toda tranquilidad del mundo Sabiendo que no podrá Tampoco Bueno Esquivar ¿No? Y luego Destreza Definitiva Del Gohan La habilidad más fuerte ¿No? Básicamente será Un 30% Más de daño Durante 10 segundos No de destreza definitiva Sino un 30% De daño general En función de refuerzabilidad Propia Que merva Un 100% El efecto de la reducción De daño Recibido del enemigo Durante 3 segundos Y que 100% Le bajamos La Un 100% De defensa Al enemigo Durante 3 segundos Cuando Lanzamos la Ultimate Luego Anula la recuperación De DPS del enemigo Cuando estos llegan A 0 Al atacar Durante 10 segundos Y que tendríamos Matas zombies Durante 10 segundos Cuando lanzamos La ultimate skill Así que Muy bien Esto pues para eliminar Todo aquello que sea un zombie Y luego anula Los ataques de energía Durante una carga Hacia delante Porque esto por ejemplo Ultra Instinto O el Goku Ultra O el Cooler Ya lo tienen ¿No? Así que Básicamente si te lanzan Blast Gohan no le afectaría Esto ¿No? Así que Así que Esta sería la salida De ese momento Del Gohan No le he puesto Que se quite la desventaja De color en ningún momento No le he puesto Que se quite la desventaja De color en ningún momento Así que por ejemplo Un 18 le podría hacer daño O un Gohantos Super Saiyan 4 Le podría hacer daño Un personaje verde Le podría llegar a hacer daño Serio a este Gohan ¿No? Porque no le he quitado La desventaja de color En ningún momento Y luego pues La aceptabilidad Amigos sería Daño de técnica especial Enflangido Más Bueno que sería un 3% Para etiquetas Saiyajin mixto Y arco de las películas Así que tiene que ser Saiyajin mixto Y arco de las películas No Saiyajin mixto O arco de las películas No tiene que ser Saiyajin mixto Y arco de las películas Así que por ejemplo Para el Gohan revival Esto le podría venir bien ¿No? Es aceptable Pero sería recomendable Que este Gohan oyente Fuese el líder Y luego un 38% De ataque físico Y energía Para etiquetas De Saiyajin mixto Arco de las películas Y linaje de Goku Así que daría A 3 stacks Así que Básicamente Este sería Mi concepto De como yo haría A Gohan ultimate De la película De Super Super Hero Sin más Lo he hecho Chetaete Lo he hecho bien Lo he hecho creo que Adaptado al meta Actual Para que cuando entre No tenga ningún problema Ni ninguna duda Que entre literalmente Como Broly O que entre literalmente Como Cooler Que han entrado los dos De lleno al meta Diciendo Eh aquí estamos nosotros Y venimos a jugar Pues que Gohan También entra a jugar ¿No? Porque bueno Sería feo ¿No? Que un personaje De un Legends Festival Pues literalmente No entrase Bien ¿No? Y luego pues amigos Para ir ya finalizando Pues lo que os he dicho ¿No? Enseñaros básicamente Un poquitín Las habilidades Que yo le metería A este Gohan ¿No? Eh... Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Vale? Básicamente Esto sería El Cover Change ¿Vale? Esto sería El cambio protector ¿Vale? Sería simplemente eso ¿No? El personaje Entra en batalla Se hace la barrera Hasta así Y le pega Y luego tú ya Esto lo conveas Con el Masenko Que ahora veremos ¿Vale? Sería así Masenko ¿Vale? Esta habilidad Que acabáis de ver aquí Eso es El Masenko La habilidad La técnica especial De Gohan ¿Vale? Luego La... La habilidad De... De... Bueno, el LF Lo que sería El del Gohan ¿No? Sería básicamente Bueno Un montón de puyetazos El empujarle así Y luego acabaríamos Con un super Kamehameha ¿Vale? No os puedo enseñar más cosas Porque como el de la película No os puedo enseñar más No vaya a ser que me salga El tema del copyright Pues bueno Básicamente sería esto ¿No? Pues simplemente Pues empezar a A meterle ahí La patada Esta Mítica Más puyetazos por ahí Le empujaríamos así Y acabaríamos pues con un Super Kamehameha ¿No? Y finalizaríamos ahí ¿No? No habría más Y luego como pose especial Que yo le metería a Gohan Básicamente Sería pues Pues esto ¿No? Sería esta Sería así La pose especial Básicamente sería así ¿No? Llega Después de hacer el LF ¿No? Que Gohan básicamente Enfade Expulse todo el Ki Y se queda así ¿No? Y ya está No hay más Y luego pues la La carta verde Como ya no tengo Ya no tengo más opciones Que pueden enseñarnos aquí No os puedo hacer pues 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 más ejemplos ¿No? De cómo podría llegar a ser su Su carta ¿No? A pesar que su carta Pongamos que básicamente Haga un Un ejemplo De cuando se quita Las que haga así O no sé Que haga alguna cosa Eso ya Depende ya de De lo que queramos De lo que queramos ver ¿No? Pero de momento Yo amigos Voy a dejarlo así A Gohan Así que Espero que Bueno Os haya gustado un poquitín Mi concepto de Gohan Póndeme en los comentarios Que cambiaríais O que le añadiríais Si pensáis que el personaje Queda flojete Y le veremos amigos Por aquí En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Portaros bien amigos Y adiós